Durante su visita en esta ciudad de San Francisco de Macorís, el candidato a la presidencia por el PRM, Luis Abinader, al ser cuestionado sobre la situación actual del país y las principales problemáticas, manifestó. Nosotros, todo lo que sean protestas pacíficas en contra de varias situaciones, nosotros la apoyamos, lo que sean protestas siempre o actos pacíficos. Esa es la posición del partido. Nosotros también estamos promoviendo que se modifique la ley de hidrocarburos. La ley de hidrocarburos tiene que modificarse porque tiene un componente inflacionario que en nada conviene a la sociedad dominicana y que crea además, en la misma medida que aumenta el barril de petróleo, entonces aumenta la gasolina, aumenta los costos, aumenta la producción y aumenta todo en términos generales. También se refirió a la real y efectiva oposición hecha por esa organización política. Por eso es muy positivo, eso es lo que estamos haciendo que crezca el PRM, pero cuando nos tenemos que poner de acuerdo, nos ponemos de acuerdo para empujar el partido. En eso tenemos una relación excelente. Eso es lo ideal que le puede pasar a cualquier partido, que mientras más líderes puedan estar trabajando a favor del partido, pero no solamente Hipólito, también está Ramón Emilio Concepción, que tiene aspiraciones, también está Wellington, ganó todo eso muy positivo por el PRM. Durante el acto no se conocieron mayores detalles del mismo, pues el equipo organizador pidió a los medios abandonar el lugar, alegando se trataba de una actividad privada. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino. ¡Gracias!